El otro capitalino, Equidad Seguros, también ganó ante un rival difícil como Envigado. Primera oportunidad de Roberto Polo desde la mitad de la cancha. Y muy bien el arquero Saldarriaga, evitando que la pelota entrara en su portería. Y apareció Pichu Núñez sobre la última línea y el vallenato Javier Araujo, que muy pocas veces convierte en el cabezazo. Aquí apareció libre de marca, anticipando en medio de dos centrales. Lo dejaron libre y el único también del partido para la victoria asegurado. Ellos tienen jugadores de mucho talento en el medio de arriba, entonces es un equipo muy peligroso. Nosotros no hemos ganado todavía nada, pero dimos un paso, un paso que ojalá y nos alcance.